Creando pensamiento positivo día 9. Evita personalizar. Personalizar consiste en asumir de que tienes la culpa de todo lo que sale mal. Si piensas así de forma exagerada puedes volverte paranoico y pensar que no le agradas a nadie o que no quieren pasar tiempo contigo y que todo pequeño movimiento que realizas vas a decepcionar a alguien. Alguien que está personalizando puede pensar Betty no me sonrió esta mañana, debo haber hecho algo que la molestó. Sin embargo es lo más probable que Betty solo haya tenido un mal día y que su estado de ánimo no tuviera nada que ver contigo.